Bienvenidos a la cápsula académica. Vamos a ver el tema de masa y energía. Los temas que vamos a tratar son la aplicación de la ecuación de Albert Einstein y también la masa inicial y residual de material radiactivo. Recordemos que la ecuación de Albert Einstein, que nos dice que energía es igual a la masa por la velocidad de la luz, cuando la energía está en Joules, la masa debe estar en kilogramos y la velocidad de la luz debe tener las unidades de metros sobre segundo. La energía cuando está en Joules, la masa debe estar en gramos y la velocidad de la luz debe tener las unidades de centímetros sobre segundo. Veamos el ejercicio número 1. Nos dice una sustancia radiactiva de 27 por 10 a la cuarta kilogramos se descompone liberando una gran cantidad de energía. Calcular la cantidad de energía liberada en Joules. En primer lugar, debemos colocar los datos. Primero estamos viendo la masa y la incógnita sería la energía. En la solución, recordemos la ecuación de Albert Einstein, que nos dice que energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Reemplazando los valores, tendríamos que energía es igual a 27 por 10 a la cuarta kilogramos, que es la masa por la velocidad de la luz, 3 por 10 a la octava metros sobre segundo y todo al cuadrado. Por lo tanto, tendríamos que la energía va a ser igual a 243 por 10 al cuadrado, perdón, a la 20 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y recordar que estas 3, es decir, kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, son unidades de Joules. Por lo tanto, ya finalmente entenderíamos que la energía es igual a 2,43 por 10 a la 22 Joules. Sería la respuesta para el ejercicio número 1. Veamos ejercicio número 2. Nos dice que la desintegración de un material radioactivo se libera 5,4 por 10 a la 14 Joules. Y nos pide determinar la masa expresada en libras que libera dicha energía. Y la respuesta debemos expresar en notación científica. De igual manera, debemos colocar los datos, estamos viendo la energía nos da, y la masa sería la incógnita. Solución. En primer lugar, vamos a despejar la masa de la ecuación de Albert Einstein. Entonces tendríamos masa es igual a la energía sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Reemplazando valores, tendríamos que la masa va a ser igual a 5,4 por 10 a la 14. En este caso tendríamos kilogramos por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, y reemplazando las unidades de Joules. Todo sobre velocidad de la luz al cuadrado, que sería igual a 3 por 10 a la octava metro sobre segundo, y todo al cuadrado. Y va a ser igual a 9 por 10 a la 16 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. En seguida, podemos eliminar metro al cuadrado con metro al cuadrado, segundo al cuadrado con segundo al cuadrado, y tendríamos la masa en kilogramos. Y va a ser igual, masa es igual a 0,6 por 10 a la menos 3 kilogramos, perdón, a la menos 2 kilogramos. Nos saldría la menos 3, ¿por qué? Porque al expresar en notación científica, la masa va a ser igual a 6 por 10 a la menos 3 kilogramos. Ahora, como en el problema nos pide la masa en libras, tendríamos que ver la una conversión. Entonces, tendríamos ya finalmente la masa es igual a 1,32 por 10 a la menos 2 libras. Muchas gracias. 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 Gracias.